¿Cómo les va amigos de Ípica Más Que Una Pasión? Nos encontramos en esta oportunidad para analizar las carreras del día lunes once de abril ocho competencias dan por finalizada la semana quince vamos como siempre agradecer primero a nuestros auspiciadores Vikell Let's Go For A Ride 960-5R2-519 los puedes visitar en VikellPeru.com Vikell 960-5R2-519 recuerda que tienes diez por ciento de descuento en bicicletas cascos, accesorios y demás si mencionas a Ípica Más Que Una Pasión Teleporo Bofati, Avenida Víctor Castro Iglesias 1120, San Juan de Miro Flores, también puedes hacer tus apuestas al WhatsApp al 920-090-807 del Teleporo Bofati envías tu depósito, transferencia te envían tus jugadas, te envían la fotografía de tus boletos y recuerda que el Teleporo Bofati está asociado a Live Sport apuestas deportivas y a OpenRace.pe carreras virtuales americanas todo el mismo número 920-090-807 del Teleporo Bofati recomendar el informativo y pico punto net con las noticias primicias y los ya clásicos piqueitos y picos de nuestro amigo Oscar Hernández si deseas anunciar con nosotros lo puedes hacer al 949-97561 para ver la mejor forma de apoyar tu emprendimiento y si deseas hacer un apoyo voluntario al canal lo puedes hacer mediante un yape o plin al 949-97561 a la cuenta que aparece en pantalla 870-168-7504 con su respectivo código de cuenta bancario o si no los viernes que salimos en vivo a las 7.50 de la noche puedes enviar una supercam comunidad o un superchat muy bien vamos a lo que vinimos entonces las cargas del día estamos en el sábado vamos a avanzar un poquito más el el programa ¿no? estamos uy ya no pasamos mucho vamos a ahí está vamos entonces este es el último del domingo recalcar que este programa se grababa los días miércoles así que no por eso es que no hay comentario de las carreras de sábado y domingo porque no sabemos qué puede haber ocurrido no sé en todo caso qué puede haber ocurrido ahora bueno tenemos que por temas de edición ¿no? se graba prácticamente así incito muy bien vamos con la primera carrera del día lunes entonces mil metros cengarines una condicional para potrío de tres años ganadores de una primera la dupleta A primera del vale triple A arranca la cuádruple A hay un proyectado de dupleta de diez mil soles con apuestas adicionales de ganador plase exacta y trifecta participa con el número uno king of finance que en su anterior fue muy buena la verdad enfrentó un ejemplar como don Alberto que casi casi corrió en cincuenta y siete lo bajó por una centésima de segundo y él fue el segundo ¿no? un segundo frente a un Krieger que fue en caballo frente a Robieto antes había sido Plasé adelantando a Naptún a Avanti King of Finance es buen caballo ¿no? ha tenido en algunas carreras el inconveniente de no partir bien en sus dos últimas al menos no lo ha exhibido pero no es un caballo muy rápido o sea es un caballo que viene de menos a más y la verdad que le han tocado balazos entonces como le han tocado balazos lo han terminado ganando y le talle balatón fue muy rápido se le escapó don Alberto ni qué decir va con el cajón uno vamos a ver si para estas alturas hay que estar atentos a las carreras del sábado y el domingo vamos a ver si para el día lunes ya la pista por dentro está liviana ¿no? van dos semanas seguidas que está pesada muy pesada por dentro entonces lo hemos visto ¿no? se han estado obteniendo la victoria ejemplares por el lado de afuera sobre todo en los mil metros con megatrom en la victoria ¿no? porque la pista por dentro está pesada vamos a ver si eso se mantiene o no para el lunes entonces hay que estar atentos el sábado y el domingo porque va a ser gravitante para el King of Finance que sale de cajón uno y que es buen caballo pero a ver si vas a venir de atrás y encima con pista pesada se le puede complicar con el número dos el Chaski mejoró mucho en su anterior fue buen cuarto lugar ante la King todavía el cupido del unicornio en la ganadora es de una tendrá tiene que mejorar más como para ver la opción creo que acá está para sacar ligerezas con el número tres Harp Inis en su anterior corrió contra Igor Boquesponja el Chaski no fue una buena carrera y antes de ello claramente King of Finance lo ha sabido adelantar con el número cuatro Avanti es muy rápido este cupido del Limar ¿no? el día que ganó la verdad ganó muy bien pero creo que está un poco lejos de los tiempos con los que se está corriendo ahora Avanti tiene el tema de que es rápido y en las carreras él estuvo en la misma dos de King of Finance contra Bagatón y contra Don Alberto si te tocan dos rápidos te van a terminar anulando ahora él ha pasado trescientos sesenta y seis uno pero es un trabajo excelente sí pero él es muy rápido entonces no es un trabajo que uno diga wow no es un trabajo que tiene eso en los primeros metros y que vamos a ver si es que no hay alguien que le pueda perseguir Inis no va a poder el Chaski tampoco King of Finance tampoco hasta aquí Avanti es el puntero declarado está Islay un caballo rápido de la Riva de equipa que en lo personal y este es su título totalmente personal creo que se apuraron ¿no? porque el caballo venía bien había sido placé Don Farid adelantando por largo a Gran Cana Foforín en una condicional de dos años ¿no? ojo que él debuta en fines de mayo o sea para esas alturas el año pasado todavía ni había debutado ¿no? y usted tiene en cuenta que por su vida hay un plan es que ya han debutado y ya se han corrido a Estados Clásicos luego el doce de junio él pierde a pescuezo solamente el super Rafito ¿no? cargándose adelanta Valentino que lo hemos visto que luego que Valentino corre ¿no? y en la siguiente lo llevan a la curva decidieron tomar la punta y le gana a Bar ¿no? a Bar y Valentino han demostrado que corren le gana Elías Vitor creo que ya es ganador de dos le gana Crimes entonces le gana Abuelote y ahí se apuraron el paso ¿no? ganó mil trece punta a punta y se fueron al criador ¿no? se fueron al criadores él llegó décimo pero igual lo distanciaron en un último lugar no pudo ratificar el peso venía siendo extraño durante todo el recorrido no fue su carrera decidieron parar y de esto han pasado prácticamente ocho meses ¿no? falta una semana para que sean ocho meses ¿no? el quince de agosto al quince de abril se acargará a correr el once cuatro días para que sean ocho meses sale bien trabajado ¿no? sale en un lote donde ok que está King of Finance que es bravo este lo que podría pasar con Islay es que sienta la reaparición ahora él sí repite ese placer de su carrera y repite esas performance que tienes un caballo de más de quinientos cincuenta kilos vamos a ver ahora con con qué peso sale tras ocho meses de descanso yo creo que no debería tener inconvenientes pero si siente la reaparición King of Finance no se lo estaría perdonando un número seis enemigo mío no viene bien no viene bien el del Guayacán previsto tampoco está haciendo gran cosa entonces parece un match la carrera ¿no? entre ver cómo reaparece cómo vuelve Islay esperemos que vuelva bien y entre ver también cómo se le da la carrera a King of Finance ¿no? yo creo la verdad que que Islay va a imponerse me parece que King of Finance es el rival y el lote creo que permite creer que avanti ¿no? si no si no se desespera si no se aloca si no se se trenza con Islay en una pelea innecesaria puede tener ahí algo de resto algo de de finales como aquella vez cuando fue cuarto ¿no? de King of de distinguido de la mano prácticamente de King of Finance en las otras dos él ha llegado lejos de King of Finance porque él se ha intentado encargar de anular en una Balatón y en otra Don Alberto vamos a ver que que ocurre cinco Islay uno King of Finance cuatro Avanti para mí nos vamos a la segunda mil doscientos metros en arena condicional para Potranca de tres años ganadoras de una primera del dupletón A primera del vale triple B segunda de la cuarta con opción a reengacharse apuestas adicionales ganador placé exacta y trifecta ¿no? está Don Panic que ella supo agatar en mil cuatro de punta a punta ¿no? pero de ahí lo que ha demostrado es es venir de media apuntada ¿no? y siempre le falta algo ¿no? y la última salió del fondo pese a que no dio bien el primer salto y le agarró le faltó muy poco para ganarle a Chicholín ese día adelantó a Pachamama que está aquí en la anterior habían sido mil dos había dejado la sensación de que le faltaba distancia ¿no? había dejado la sensación de que le faltaba distancia pero a la hora de la hora cuando le dieron la distancia igual no le alcanzó antes con campanillos siempre está ahí Don Panic trabajó quinientos en veintisiete dos rematando de su vida un señor trabajo la verdad esto fue el día dos de abril está un poco distante a la carrera ¿no? pero fue buen trabajo y yo creo que va a correr muy bien muy bien ahí me da miedo en los mil dos pero bueno el número uno a Elvitié que luego de ganar en arena a Maricielo se le tocó Venecia una carrera muy muy dura y ella es cuarta con contratiempos al partir la llevaron al bastón no respondió las expectativas regresa a la arena y sin duda va a ser el gran apoyo de Don Panic con el número dos Pachamama que la verdad ella ganó muy bien ¿no? cuando le ganó a Sina Sofía en la siguiente partió mal y no hubo carrera y cuando fue mil cuatro justamente con Chicholina con Don Panic fue tercera luego ya ha tenido una actuación más siendo nuevamente tercera con contratiempos a dos cuerpos un cuarto de Superlamps no termina a mí de mostrarme esa versión de Pachamama que votó en el debut o que al menos llenó mirada ¿no? el punto de ver es que ya pierde un tiempo peor al que ganó ahí te das cuenta de que no es la misma Pachamama trabajó bien fácil cuatrocientos en veintidós tres va a venir cerca la del Rancho Sur con el número tres Tia Gina ya ganó y tras ganar no hay un signo que permita pensar de que ya puede estar pensando que en la ganadores de una de las cosas puedan ir bien con el número cuatro Zahaira yo la veo más de mil mil dos es una incógnita nunca la ha corrido vamos a ver pero irá en pareja con Maya y yo creo que esta Maya es la candidata una Maya que cuando debutó le tocó a Don Alberto imagínense le tocó a Don Alberto y así todo partiendo mal y todo se las ingenió para hacer placer adelantando un Truman que en aquella ocasión era el favorito y que a la postre ganaría y una Reina de Arendelle que luego descubriría que lo suyo es el pasto luego la llevaron de frente a Barrera le tenían mucha confianza a la nieta de Kesef ese día resiste y avanza ganó como quiso pero ella fue placer y supo adelantar impredecible y admirable no adelanta cualquiera y luego la llevan al Álvaro de Cantarón Montajo con una Miss Simon en 1300 se estaba coronando como la mejor de la generación y Esther segunda y adelanta también por largo impredecible un impredecible que después después de ese Álvaro de Calderón viene la transformación de impredecible ¿no? le paran con impredecible vuelven en los mil y luego gana como gana la polla ¿no? superándose muchísimo entonces y Maya la había adelantado en ese momento Maya va a la siguiente que es el mostajo ¿no? y le gana a un admirable que hasta ahí daba la sensación también de estar entre lo mejor de la generación pero luego Maya tuvo que parar luego Maya tuvo que parar y ya no pudo continuar quizás porque no pedir otro enfrentamiento como impredecible ¿no? que a las postres vimos lo que había conseguido y bueno luego se lesionó y no pudo continuar campaña pasó eso son casi 11 meses casi casi 11 meses 10 meses y medio si lo quieren ver así bien trabajada sale bien trabajada Maya la han tenido todo el tiempo la han tenido toda la paciencia del mundo yo creo que Maya debería estar imponiéndose está el número 5 Cosaura que ya Pachamama la adelantó por largo y una Memichula que acaba de ganar y vaya que le ha costado ganar su primera carrera a Memichula y cuando tú entras a las naciones de una yo le he dicho muchas veces hay un peaje que pagar Maya para mí ese pronóstico creo que debería imponerse sale bien la del viernes sale bien sale bien el rival la rival sin duda Tom Panic no me queda dudas a mí de que esta es la rival y yo creo que tercera porque queda ahí la duda de que pueda demostrar aquella versión del debut el número 2 Pachamama nos vamos a la tercera tercera del programa mil metros en arena mil metros en arena en un ratito yo normalmente anoto ya disculpen son cositas que pasan cuando uno graba y no hay edición yo normalmente anoto los votos de mis caballos isla y ocho votos para tenerlo en referencia en el programa Maya cuatro votos ahora viene ya viene la tercera mil metros en arena es un handicap gracias por la comprensión primera la dupleta B primera del vale de oro A tercera la cual el peaje con opción a reengancharse y apuestas adicionales de ganador placer exacta y trifecta con el número uno Purple Rain me dióron a la curva en la anterior no la carrera era para Manolete se dio toda para él y después resto de golejos cada vez mejora clase de Sevillano luego Baco y ahí cerca porque llega menos de dos cuerpos de Sevillano que es el segundo Purple Rain que vuelve a los mil que ha corrido en hándicap del diecisiete al treinta Purple Rain ganó un hándicap estando en el treinta siendo cabeza de serie con cincuenta y nueve hoy también está en el treinta ya cuando lo subieron algunos puntos más ¿no? llegó para Belu llegaron Higica luego Rubiafina y la ganaron pero cuando ha sido hasta el treinta él ha estado ahí ¿no? ahora está Marinero de Luces un Marinero de Luces que en la anterior también ganó hasta el treinta siendo el del veinte hoy es el veintitrés y vuelve a correr a lo semejante el caballo es muy bueno pero creo que para nadie es secreto que Marinero de Luces no es del todo sano y yo siempre lo he dicho y me ratifico ¿no? con Marinero de Luces siempre hay que ver la balanza Marinero de Luces siempre tiene que estar por encima de los quinientos kilos cuando Marinero de Luces ha fracasado ha estado por debajo de los quinientos kilos entonces como Marinero de Luces siempre esperan la balanza si ustedes ven un Marinero de Luces por encima de los quinientos kilos tampoco es que es una fija bancaria ningún caballo fija pero de hecho que sus opciones son mucho mayores que si está por debajo de los quinientos kilos ¿no? por ejemplo acá el día que empezó cuatrocientos setenta y cinco perdió diez cuerpos de Chapri sin atenuantes fue penúltimo y cuando empezó cuatrocientos ochenta y tres llevante penúltimo cinco un cuarto de fin pese a que tenía el favorito no escuchan el programa entonces pero cuando está por encima de los quinientos kilos como podemos ver todo es éxito para Marinero de Luces así que esperar la balanza bastante atentos el caballo es buen caballo y sin duda es pronóstico ¿no? pero a ver si yo estoy en el hipódromo por más que sea mi pronóstico veo en la mañana los pesos si no está sobre los quinientos no lo puedo pero por ahora pues en la previa yo no sé cuándo va a pesar le doy el pronóstico bueno número dos Morticia por ejemplo Morticia adelantó con lo justo a Parker Wright su anterior no cuenta porque el Quineza se desestribó al partido entonces si tomamos como referencia esa penúltima en Handicap con Trigica Mo que hoy no están ¿no? fue la incursión de Morticia en el Handicap y adelantó una Parker Wright en Handicap el 27 al 33 podemos decir que tenemos una buena actuación de Morticia con el número 3 Hot Blooded que en la anterior el Handicap era inferior ¿no? era solamente hasta el 24 Diego no ha ido hasta el 30 ya Marinerio Luz se lo ha ganado él no se ha sentido muy bien hasta el 27 ahí no le pidamos más a Hot Blooded que es buen caballo no sé por qué lo vendió el 63 pero es buen caballo pero tiene sus limitaciones ya cuando la tabla pasa del 27 30 Nesken que ingresa al Handicap del Pater con 50 kilos debería volar ¿no? pero a ver en su anterior pierde el índice Scarten en más de 58 ¿no? Marinerio Luz es cuando pisa el acelerador como pueden ver baja los 58 ¿no? Marticia perdió Anastasia en menos de 57 ¿no? por tiempo viene viene un poquito lejos Nesken si hablamos de temas de tiempo a ver ¿qué más? cuando escriben el número 5 Mr. Finance buen ejemplar tiene un Handicap ya hasta el 32 lo pierde a media cabeza de roda fina adelanta Purple Rain y Mr. Finance creo que es el que le va a tomar el pulso a Marinerio Luz no se han enfrentado la penúltima fue muy buena muy buena con los mismos 50 kilos con el mismo Roy Melgarejo así que creo que este es el que va a ver cuánto lo que calza Mender Luz el Handicap se desvirtúa por la presencia de Purple Rain porque después los demás son de punto un poco más abajo Marinerio Luz es para mí hice el pronóstico y el rival yo creo que es Mr. Finance por los 50 kilos pero reconociendo que esa anterior de Morticia fue muy buena corren solamente 5 no voy a dar 3 voy a dar 2 nada más Marinerio Luz es Mr. Finance pero le gusta Morticia no la saque vamos a la cuarta vamos a la cuarta 1200 metros en arena es un Handicap primera del Dupetón B primera del Valet Triple C finaliza la Cuadruple A apuestas adicionales ganador plaza exacta y trifecta participan con el número 1 aristócrata la pupila el pupilo perdón de Jaime Bueno siempre necesita cae a tren ha sabido ganar en arena viniendo con fuerza en esta misma distancia pero luego bueno luego ganó en el pasto en la tabla del 5 y cuando se fue al 8 tuvo un pequeño bajón pero luego entró un Handicap duro del 7 al 10 un Handicap duro del 4 al 10 y en la última un Handicap del 3 al 7 donde se fue de manos al partido hoy recuerden que él ha corrido un Handicap del 4 al 5 sino tercero de Inverdad ilegal hoy el Handicap como tal la de Handicap es solo hasta el 4 es solo hasta el 4 un ejemplar que cuando ganó bueno si no quieres ver la del pasto no mires la del pasto mira la arena en 1004 ganó un Handicap del 4 al 5 siendo el 5 cabeza de serie hoy es 4 y es cabeza de serie enfrenta un lote muy manso y me da que pensar que Aristócrata puede mejorar no sé si le alcance pero puede estar en la pelea tranquilamente con el número 2 Black de Her que en su anterior la verdad aflojó en los metros finales llegaron brazos de oro chabuca y lo terminaron ganando por poco hoy con 50 kilos y con un caballo como Aristócrata que no es rápido en la baranda Black de Her va a tomar la punta rápidamente hoy son 100 metros menos que la anterior y yo creo que eso puede ser suficiente además de los 4 kilos menos como digo con 50 kilos puede ser suficiente para que pensemos de que Black de Her puede imponerse para mí ese pronóstico número 3 chabuca se comía la cancha en su anterior le faltó le faltó distancia la verdad le faltaron 100 metros más hoy son 1002 hoy son 1002 y el número de handicap cambia un poco está el mismo Black de Her es cierto pero me parece que esos 100 metros menos más los 4 kilos de descargo son mejor para Black de Her chabuca mantiene todo mantiene el peso a ver mientras la de Her aquella vez fue con 56 ahorita con 50 es cierto hay esa aprendiz creo que la de Her puede imponerse Instagram en la anterior tuvo que venir siguiendo a la de Her no se dio el planteo como como se había planificado lo ha sabido ganar a Black de Her en 1200 ojito ojito el inmortal ese es el dolor de cabeza de Black de Her sobre todo porque el inmortal tiene opciones sobre todo porque el inmortal es de transformarse y hacer buenas carreras y hoy llegó al punto de tabla prácticamente donde ganó entonces va a ser muy importante cómo se manejen Black de Her y el inmortal en los primeros metros para ver qué puede ocurrir al final y Ludwig van que este puede ser beneficiado si Black de Her si el inmortal si Instagram no se dan tregua un Ludwig van y también tenemos a un aristócrata van a atropellar en los metros finales ahora Ludwig van baja de lote considerablemente para mí el pronóstico es el número 2 Black de Her y el rival es Ludwig van muy bajo de lote muy bajo de lote el piloto del Cira y ya para tercero voy a colocar a este Instagram que ya no pensando en la pareja sino pensando en sí mismo creo que puede hacer una mejor actuación con el chico que había jurado que lo ha sabido llevar al tiempo 2 Black de Her 6 Ludwig van 4 Instagram nos vamos a la quinta mil metros en general es un handicap primera la dupleta C primera del vale triple D arranca la cuádruple con premio proyectado de 35 mil soles apuestas adicionales ganador placé exacta y trifecta alentador en la tabla del 2 acaba de ser placé Cherry Bluson en la tabla del 0 y hemos dicho lo peor que se puede pasar en el C es ser placé porque te vas al 2 y todo se te complica en el 2 él llegó quinto lejos de Gato Fabio Chica por ejemplo acá en un handicap del 3-5 lo supo adelantar y ese día ni opción le veían alentador ni opción se le veía alentador Pinkman que está aquí bueno ese día rodó no contemos ese su tabla siempre es el 1 siempre es el 0 está haciendo buenas a situaciones en la tabla del 2 está ahí la baranda no sé si sea lo mejor para ella con el número 3 Pinkman que Pinkman ya se acerca más por añadidura que por otra cosa porque ya enfrenta un lote tan manso que Pinkman a sus 8 años los termina superando el anterior tenía el beneficio del cajón creo que Megatron era el 12 y Pinkman era el 13 como había pareja sale figura acá cajón 14 pero era de numeración 13 y librecitos pasaron los 2 hoy de cajón 3 vamos a ver cómo está la pista pero Pinkman por el lote manso al que sigue enfrentando siempre es candidato ¿no? tofanela repiten repiten la estrategia que hizo con reserva baja el lote y sale en el handical del 2 tofanela cuando ha corrido 1000 nunca figuraba interesante eso ¿no? interesante esa reserva que supo ganar en 1000 en la tabla del 0 el día que impulsador se venía abriendo y subió la del 3 ahora tiene que bajar de nuevo sus puntitos y Chicán Chicán en la anterior vino en punta apareció Pagador que estaba bajísimo del lote que lo habíamos dicho que era pronóstico y acabó con todo pero Chicán llega ahí nomás en el placer al costado de Tommy Lino anda rondando el triunfo el pupilo del Lino yo creo que va a ser en cualquier momento es más creo que va a ser este lunes creo que va a ser este lunes para mí el pronóstico es el número 6 Chicán Shemar reaparece a los dos meses baja de lote con buenos trabajos que dejan la sensación de que está Shemar va a mejorar deja la sensación de que Shemar va a mejorar sin duda alguna pronóstico Chicán el número 6 tras Chicán yo voy a poner a Pinkman porque como lo hemos dicho la verdad muy muy bajo de lote este Pinkman y para mí hay que tener en cuenta esta Shemar hay que tener en cuenta esta Shemar que librecita y con esos trabajos con esos trabajos dos meses de descanso de encima baja el punto y la reajustan dos más ojito ojito con ese 7 Shemar pasamos a la sexta mil metros en general es un handicap primera la dupleta de primera del vale de oro B segunda de la con opción a reengancharse a puestos adicionales ganó un placer exacto y trifecta y Galari a sus 13 años ya en la tabla del menos uno y a sus últimas carreras demuestran que al nieto desembalado ya le está pasando factura a algo ¿no? vamos a ver si en este lote la verdad tan bajo mejora con el número dos un Maximus Bright otro ejemplar venido a menos a bastante menos diría yo él siempre en el cero era de pelearlas bueno la última pueden decir que Perrele Raje ok digamos que es una opción intermedia Iván Quispe siempre es candidato al triunfo ¿no? con el número tres Pimentel en arena no lo hizo mal ante Mornay ese cuarto lugar ante Mornay no fue malo ojo con ese detalle nunca ha ganado en arena de mil nunca ha ganado Sabid me parece que está algunos metros atrás todo o nada la anterior no llegó lejos pero también te gana Lucio Javier Santelín ahora con cuatro kilos menos todo o nada puede ser sin duda candidato al triunfo Josmar Josmar a ver Jengel menos uno en la anterior fue tercero a sacaventaja sacaventaja ganó como quiso y Josmar fue buen placer buen tercero muy cerca del placer me parece que con esa carrera indicó que alguito de mejora tiene yo me la voy a jugar y voy a pronosticar para ganar el número seis Josmar siempre riendo mire muy mal como podemos apreciar Fallen Angel lo propio entonces Josmar creo que sale con lindo cajón siempre riendo y Fallen Angel no los veo rivales así que me parece que eso va a ayudar mucho en el cajón a Josmar y acá hay uno bravo y es este Maximus Prime la monta de Iván Quispe y este es un caballo que ha sido hasta un poquito mejor que varios incluso en su mejor momento y ya si pensamos en tercero la opción de todo o nada puede ser aunque es muy irregular el pupilo del dot pero a mí me gustó la penúltima de Pimentel la que fue en arena fue con mejor grupo Mornay Megatron Alentador cualquiera de esos gana acá por 10 cuerpos ojo al detalle Josmar Maximus Pry 3 Pimentel llegamos a la séptima 1200 metros en arena es un handicap primera del dupetón C segunda del Valet de Oro B tercera de la Corpo con opción a reengancharse apuestas adicionales ganador plaza exacta y trifecta participan con el número uno Zinc Damar que vuelve a los cinco meses y medio aproximadamente reajustada en la tabla de handicap entre comillas reajustada porque ella no había corrido handicap había corrido condicionales pero sus puntos bajan y que ella tiene líneas más del pasto y de la curva ver a Zinc Damar en mil dos en arena no sé prefiero observarla antes de con el número dos encantador ha decaído un poco de estado ha decaído un poco de estado del don Pepe que en su penúltima ha perdido de don Fidel y de Negan que está aquí creo que Negan se la va a volver a jugar a la punta vamos a ver si encantador puede reencontrarse con su mejor versión con el número tres Ferroviario no ha incursionado bien en el handicap número cuatro el maracas el dolor de cabeza de Negan sin duda cuando se enfrentaron Negan en su anterior lo adelantó al hijo de infiernillo acá está Negan muy ligero también entonces Negan el maracas yo no sé si se van a dar tregua yo ahí veo una ligera pelea y el número seis Sid Nara quedó lista dos carreras en mil dos placés el último ahí nomás con contratiempos al partir y todo una yeguita que ha sido superior una yeguita que cuando ha corrido curva ha corrido con nombres como Yudupan Kimarcat Carrillo Barrioher Sid Nara es mejor que este grupo ya con dos carreras en el cuerpo y ahora que vuelve a la curva y específicamente a los mil doscientos donde ha ganado dos veces Sid Nara para mí es el pronóstico y está Bitter Sweet que en su anterior ganó siendo sorpresa a Negan saliendo del fondo y que intentará repetir el plato con el chico Vilca ¿por qué no? si este Bitter Sweet ha corrido en puntos como el nueve el ocho Handicap hasta el dieciocho tiene incluso llegando de la mano con el Paracas pronóstico número seis Sid Nara rival de Sid Nara que parejo todo que parejo todo Negan porque Negan es valiente es aguerrido la monta de Martín siempre da que ver y Bitter Sweet yo creo que Bitter Sweet puede volver a aparecer en los finales no descarto una pelea y que otra vez les diga gracias y pase de largo llegamos a la octava mil metros es un Handicap segunda del dupletón C tercera del Vale de Oro B finaliza la 4BB a puestos adicionales ganador placer exacta y cuatrifecta el viejo boliche y sus 13 años en la tabla del uno el gran boliche que la última vez que estuvo por aquí en esa tabla fue placer y Jibarito solo un cuerpo su anterior no fue buena se repite esa penúltima ese placer mi gordita linda que tiene aparte que boliche corre una mal una bien una mal una bien le toca le toca a la buena y es un caballo palero ojalá vamos a ver cómo está la pista bueno número 2 Helsinki tiene ahí ¿no? una que llega solo a 3 cuerpos de danza pero llega a 7 con contratiempos al partido pero no llega lejos pero y las demás a uno ve no termino de entender ¿no? el pupilo del satélite número 3 Jibarito le ganó en la tabla del uno al boliche pero Miriam Huracán lo han sabido adelantar con el número 4 Publio Escipión en su anterior contra reserva muchos lo creían fijo ya tiene 10 años a cuestas ¿no? ya es cada vez es más difícil para el hijo de Musef con el número 5 Mornaim en la tabla del uno tiene que hacerse presente ¿no? la última vez que ganó ganó en esta tabla justamente todo depende de que encuentre el claro que encuentre la pasada que salga a tiempo va a depender de Paul Luna con el número 6 Garland me parece que es ¿no? este más del cero incluso hasta dos puntitos menos ¿no? aunque cuando se enfrentó Huracán Lolo el día que volvió ¿no? lo ganó y lo ganó bien en la tabla del cero pero es cierto ahora estamos frente a otro Huracán Lolo con el número 7 Miriam esta es candidataza esta ganó en la tabla del uno acá en la tabla del uno cero uno le ganó mi gorrita linda a Megatron a todo nada ha sabido llegar de la mano con Huracán Lolo esta Miriam para mí es candidata de respeto en esta última Shaker incógnita no la anterior antepagador a mí no me gustó la verdad él tiene el placer pescuezo de Danza en la dos que si repite esa va a ser bravo Huracán Lolo con cajón librecito la montedaria en Balboa que lo conoce este con esa partida y si la pista está liviana tiene que escaparse para mí un atrán Lolo es el pronóstico y rival es este 7000 le han dado un solo el voto de la cátedra creo que es el dato hípico un abrazo para mi querida María Larroza un beso un fuerte abrazo María yo creo que Miriam es candidata candidata de fuerza ahora ahora tercero para tercera Mornay en tabla donde sabe correr todo depende de Paul Luna ahora el cuarto lugar está bravo Paul Sipión Jibarito tiene opción Boliche en la tabla de Luno tiene opción está contraefecta puede pagar Shaker repite ese placer y tiene que meterse en la cuatrifecta de todas maneras el número 8 Shaker bien a ver para el lunes si me preguntas lo que más 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 me gusta yo creo que Marinero de Luces se va a imponer de todas maneras al igual que Signar me parece que esos dos de todas maneras se van a imponer si hablamos de golpes de golpecitos interesantes como para considerar Luwin Vang cuántos votos tiene Luwin Vang hagamos de atrás en la última Miriam Miriam de todas maneras para mí es el golpe en la octava con Huracán Lolo puede tener mucha opción todo lo que ustedes quieran pero no es una fija y bueno yo Signar así creo que que va a imponerse me parece que es claro la otra de Juan Márez Brava Luwin Vang quiero ver cuántos votos tiene porque no vaya a ser que te lo dé como golpe y resulta de que no es un golpe ya me pasó la vez pasada Shemar si puede hacer un lindo golpe en la quinta desde ya te lo digo y en la cuarta a ver Luwin Vang no tiene cuatro votos en todo caso prefiero darte como golpecito a Instagram entonces lo que más me gusta Marinero de Lucis y Signara los golpecitos en la cuarta Instagram en la quinta Shemar y en la octava ojo con esa ojo con el número siete Miriam muchísima suerte amigos recuerden que la vamos a necesitar chau chau